¡Esta es! ¡Esta es! ¡Esta es! ¡Esta es! ¡Súper Estéreo Milet! ¡Ciento tres punto uno megahertz! ¡XH BBPE FM! ¡Una estación de Grupo Milet México! ¡Transmitiendo desde Querétaro, Querétaro! ¡Súper Estéreo Milet! ¡La radio con poder! ¡Síguenos! ¡Estás escuchando! ¡Súper Estéreo Milet! ¡Ciento tres punto uno FM! ¡Desde Querétaro! ¡Desde Querétaro! Corte informativo Este es un corte informativo de Súper Estéreo Milet Le saluda Melisa Nava para informarle que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros